Muy bien, tenemos otra información importante porque la Junta Nacional de Justicia rechazó la moción del Congreso que busca remover a los integrantes de dicha institución, indicando que la medida supondría un quiebre del orden democrático, así como un atentado a la legitimidad constitucional del Parlamento. Esta moción, recordemos, fue impulsada por los congresistas Alejandro Muñante y Jorge Montoya de Renovación Popular, quienes apuntan una supuesta falta de la Junta en el proceso para suspender a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. La Junta Nacional de Justicia aseguró que el procedimiento contra Benavides, si está incluido en el reglamento de procedimientos disciplinarios y la evaluación de conflictos de intereses argumentada por los legisladores, le corresponde exclusivamente al pleno de la Junta Nacional de Justicia y no al Congreso según la ley orgánica. Finalmente, la Junta demandó el respeto a sus competencias constitucionales, la independencia de los poderes y la defensa de la institucionalidad democrática. Yo, en parte, concuerdo con esta postura de Renovación Popular. ¿En qué? En el conflicto de intereses que existe. Por ejemplo, si hay integrantes de la Junta Nacional de Justicia que están siendo investigadas por la fiscal que van a suspender, ¿es o no un conflicto de interés? Me conviene que la suspenda porque ¿quién me va a investigar ahora? Pero el Congreso también tiene conflicto de intereses. Ellos siempre. Entonces, ¿no debería ser un organismo independiente el que hubiese tomado la decisión? Si la Junta también iba a ser afectada según estos chats. También había una pretensión de instituirlo. Una situación muy compleja. Y algo que quiero que quede claro es que no hay héroes ni villanos. Si no, estamos prácticamente viendo una lucha de argollas, ¿no? Mi argolla y mi gente es la que quiero que tome el poder. ¿Estamos pensando en la población? A ver, ha sido un poco de memoria con la gente que nos sigue y que siempre sigue redes sociales. ¿Tú viste ese meme donde se dice cuando el jefe ordena que se pongan de acuerdo a quién va a trabajar el 24 y el 31? Hay una imagen entre todos comienzan a clavarse espadas. Todos contra todos. Así estamos en estos momentos. Es todos contra todos. Entre todos están atacando y matando. Y en el medio de toda esta situación está la población. Así es. Y además, no solamente es por la crisis institucional, sino también cuál es la imagen que estamos proyectando como país. ¿Alguna empresa grande y importante querrá venir a un país donde no hay seguridad jurídica, donde las instituciones no tienen credibilidad y no cumplen los acuerdos? Y el tema de desconfianza fue clave para esta recesión económica que estamos atravesando. La desconfianza empresarial en el país es bastante fuerte. Países como, por ejemplo, en el caso de Paraguay, que siempre menciono, este país va a crecer cerca de cinco puntos en su PBI, mientras que el Perú está en negativo. Y a lo mucho pasarás, un poquito más de cero, pero no llegaremos ni a un punto de crecimiento. El ministro ha dicho en conferencia de prensa que vamos a crecer en el primer trimestre del 2024, pero esa promesa ya lo han dicho el ministro de Economía y Finanzas, que perdió credibilidad además porque no aceptaba que estábamos en una recesión. El mismo ministro que dijo que estábamos mejor para el mes de julio de este año y terminamos peor. El mismo ministro que no le ha atinado a las predicciones. A ninguna, a ninguna predicción económica.